No quiero hablarte hoy, mi gran amor De las cosas que aprendí en los discos Te quiero contar cómo viví Y todo lo que pasó conmigo Vivir es mejor que soñar Yo sé que el amor es una cosa hermosa Y sé también que cualquier canto es menor Que la vida de cualquier persona Por eso cuidado, mi amor Hay peligro en la esquina Ellos ganaron y hay luz roja para nosotros Que somos jóvenes Para abrazar a tu hermano y besar a una muchacha en la calle Para eso se hicieron tu brazo, tu labio y tu voz Si me preguntas qué pasa con mi pasión Te digo que estoy encantada con una nueva invención Me quedo acá en esta ciudad En donde está mi ilusión Pues veo venir en el viento El olor de la nueva estación Yo sé de todo en la vida viva de mi corazón Hace tiempo que te vi en la calle Cabello al viento que te quedó en reunida Dibujado en la memoria Ese recuerdo es el que duele más Mi dolor es descubrir que a pesar de haber hecho todo lo que hicimos Seguimos siendo los mismos y vivimos Seguimos siendo los mismos y vivimos como nuestros padres Nuestros ídolos siguen siendo los mismos Nuestros ídolos siguen siendo los mismos Las apariencias ya no engañan más Vos decís que en el encuentro no apareció ninguno más Vos podrás decir hasta que estoy por fuera O que estoy inventando Pero sos vos con tu nostalgia que no ves Pero sos vos con tu nostalgia que no ves Que lo nuevo igual vendrá Hoy yo sé que quien me dio la idea De una nueva conciencia y juventud Está en casa guardado por Dios Contando el vil metal Mi dolor es descubrir que a pesar de haber hecho todo Todo, 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 todo lo que hicimos Seguimos siendo los mismos y vivimos Seguimos siendo los mismos y vivimos Seguimos siendo los mismos y vivimos Como nuestros padres De una nueva conciencia y juventud Seguimos siendo los mismos y vivimos ¡Gracias! ¡Gracias!